británica, que yo no sabía nada de Chile en ese momento. Era muy extraño la forma en que primero la dictadura contrató a gente para estar afuera como protestando. Fue increíble. Entonces yo vi, la primera impresión que yo tengo, todavía me acuerdo, la visión que yo tengo, el primer acuerdo que tengo de Chile, es esas mujeres retro, así con el pelo lagrado, así, gritando y escupiendo en las caras de policías británicos, así como ¿qué está pasando con esas cosas? ¡Oh, que nos tiene nuestro general, así! Gritando con una agresividad ¿cómo qué le pasa a esa gente? Fue impresionante. Fueron pagados por el Chile para estar. Subían una, tú decís que fueron pagados, yo creo que iban nomás. Pero no por el gobierno, sino por sectores de... A Patricia Maldonado, pues. Sí, y subieron un discurso de Lavín en que estaban los tipos y le decían ¡Juaco, Juaco! Eh... Y porque... ¡Di tal cosa! ¡Di tal cosa! ¡Di tal cosa! Acuérdate de Londres que tienen al general y él decía, así que esto era impresentable. No hay que olvidar, no hay que olvidar quién es Joaquín Lavín, aunque se quiera vestir de socialdemócrata. Recordemos de quién estamos hablando. Oye... Y eso fue el segundo año del gobierno laborista en Inglaterra. O sea, el segundo año después de muchos años de gobierno conservadores y están recién acomodándose bajo el control del gobierno y la presión de... que llegó el ministro de Interior, Jack Straw, que... De hecho, Jack Straw es un nombre que él cambió su nombre porque es un líder de las rebeliones campesinas. Tiene una persona que había estado en Chile un año haciendo prácticas como cuando fue presidente de la Federación Estudiantil. Claro. Conocía a Chile incluso. Y la presión de los gobiernos de la concertación. Porque fue terrible. Porque dijeron, ah no, pero Chile es demasiado enfermo para enfrentar la justicia. Se va, se baja del avión y se para para caminar para saludar a la gente. Y esa imagen... Él no autorizó la extradición que solicitaba España. Claro. Con lo que seguía adelante Baltasar Garzón y permitió su retorno a Chile. Tal cual. Y se baja y eso fue terrible porque se baja de la... Pero eso fue porque el gobierno chileno hizo presiones impresionantes. No fue constante. No fue... Y se baja y fue... Y se para y se para y hace como así. ¿Se acuerdan? Es como una imagen que nunca se me ha borrado a la memoria. Freire Wittag y el ministro de Interior insulsa. No olvidar. En la televisión británica esa imagen se repetió constantemente. O sea, una burla al gobierno laborista. ¿Qué les pasó? ¿Qué dejó a esa persona enferma un pobre aburrelito y mira la acción cuando llega a Chile? No fue insólito de la situación. Y en ese momento fue tal la presión que repetían. Porque el argumento era ustedes como un gobierno de izquierda tienen que liberar a Pinochet porque ustedes tienen que cuidar a nosotros un gobierno de centro izquierda de la estabilidad democrática en Chile. Eso fue el argumento que ocuparon y por eso convencieron a los británicos de devolver Pinochet a Chile. Porque de verdad la democracia chilena está frágil, está en peligro y si ustedes siguen con eso nos va a generar problemas a nosotros. Y el Partido Socialista que es parte del Internacional Socialista junto con el Partido Laborista Británico entonces ocuparon todas las redes para proteger al dictador para decir que era necesario. No, es insólita la situación. Y cuando se para y todos los británicos diciendo eso se burlaron de nosotros ¿qué está pasando acá? Que fue una celebración de la derecha chilena. Impresionante. Ahí estaba el alcalde de Providencia en ese momento. ¿Cierto? Cristian Labé que hoy día está encarcelado. Afortunadamente. Preso por el por acusaciones de violación de derechos humanos que dejó de recoger la basura de la embajada española y la embajada americana. Uy, de veras de veras me había olvidado de eso. ¿Qué tipo de reacción es eso? La falta de control democrático es impresionante. Voy a leerle algunos comentarios. Noelia Sepúlveda dice Yo crecí ignorante de lo que pasaba en Chile por miedo de mis papás hasta que encontré escondidos los zarpazos del Puma. Lo leí rápido para que no me descubrieran. Fue revelador, aterrador, triste. Pedro Peñalosa dice Toda mi admiración por las mujeres que lucharon en dictadura. Las madres de Chile. Sí, en la Asamblea Feminista Plurinacional hoy día subimos un video muy hermoso donde comparamos lo que hicieron las mujeres en dictadura, ¿verdad? Y lo que hemos hecho las mujeres desde el 18 de octubre en adelante. Siempre ahí las mujeres pusieron mucho el hombro, se juntaban ahí afuera de la biblioteca nacional, ¿no es cierto? Hicieron numerosas marchas. Hay unos documentales muy bonitos que se pueden ver también sobre eso. Amelia Enríquez Hassan, como siempre tan lúcido en tus comentarios me encanta. Rubi Aide Carreño dice Un presidente que se disfraza según la ocasión. Mira que interesante ese comentario. Mira. En YouTube dice María Yaquelín cuando en el 98 cayó Pinochet en Londres no voy a perdonar nunca como los concerta hicieron todo por rescatar al asesino. Judith Vergara yo tenía 11 años el 11 de septiembre del año 1973. Vivía en Talcahuano. recuerdo escuchar los bandos se prohibían muchas cosas pero yo recuerdo cuando dijeron comillas se prohíbe tocar la quena. Cacha porque a propósito de lo que tú decías unos dejan de sacar la basura prohibir tocar la quena. Por favor. Es que la ignorancia también a mí me molesta mucho. En Twitter Romy dice excelente programa el de hoy cada viernes esperando un análisis del profesor Hassan Akram. Rafael García qué gran conversación con Hassan los chilenos no hablan por miedo en Alemania fueron sacados de la política todos los involucrados con la dictadura eso debiera haberse hecho en Chile en cambio ahora están ahí de ministros Lecat dice nunca entendí el silencio por la injusticia no lo entiendo porque soy de la generación sin miedo nunca entendí por qué la gente no alegaba cuando le subían el pasaje o salían en las noticias escandalosas un día como a los 16 perdí la esperanza la recobré el 18 de octubre en Facebook Henry Durkhoff dice estuve en reuniones en el partido socialista y el miedo de los retornados era terrible no quisieron remover nada solo les interesaba ocupar los cargos y usurparlo a los que en Chile habíamos luchado algunos de los comentarios de nuestro público a esta hora en la voz de los que sobra ahí estaban chiquillos los comentarios no sé qué les parece hay de todo tipo de comentarios pero la mayoría son recuerdos porque todos tenemos un es insólito cuando hablando de las personas que hoy día ocupan cierto los puestos de poder que el ministro de justicia Hernán Larraín que como activo en la dictadura cívico-militar pero esa es además una persona que se distinguió por su defensa de colonia y dignidad ¿cierto? con más allá de se sigue actuando como si eso fuera un tema de una ideología política al final estamos hablando de defensa de pedófilos sí eso de lo más cosa que hace Joaquín Lavín en el libro hablando otra vez de Joaquín Lavín que tratan de ahora disfrazarse de socialdemócrata es la persona que en su libro todos los sacerdotes que menciona son Cox con Karadima son todos vinculados con la pedofilia y en el caso cuando mencionaste lo de las mujeres es muy fuerte la reconstrucción de las historias son los relatos más difíciles de dar yo dedico una clase de eso en mi curso de historia chilena pero muy como de forma muy superficial pero estamos hablando en todo este de justificación de la necesidad de mano dura y todos los demás de violaciones directamente o sea violaban mujeres que estaban encarceladas durante la dictadura eso fue un uso de violencia sexual como herramienta de perdón Hassan la violencia político sexual y los encuentros conmigo cuando se vinculan con esa misma gente perdón perdón Mauricio estamos cruzados sí dale no el tema de las mujeres es muy importante yo también creo que hay que poner un acento y mujeres que todavía están esperando justicia mujeres que fueron violadas mujeres que fueron violadas por perros testimonio de mujeres que realmente son las que sobran hoy uno también espera que esas mujeres que son realmente las que están invisibilizadas por la historia ¿no? puedan tener un espacio incluso aquí mismo en este programa digamos para poder hacer justicia con lo que significa efectivamente la dictadura ¿no? yo sé que Daniel lo decía con buena intención ojalá que este sea el último año con Pinochet pero en realidad más que un deseo lo que necesitamos es reparación y justicia digamos es la única forma de comillas tener un once sin Pinochet no se puede entender así como un deseo al aire ¿no? el tema de las mujeres en dictadura y los abusos los que fueron sometidas es de verdad la prueba más real donde está la injusticia en el país que los niños que están como que están presos y las mujeres que pierden hijos encuentro increíble que en un gobierno que es fundamentalista con el tema de que la vida empieza con la concepción ¿cierto? esta idea de ¿dónde están esos ideólogos antiabortistas que andan ahí haciendo marchas diciendo ¿dónde están los derechos de los fetos? cuando en dictadura terminan muriendo los fetos así no por un aborto voluntario sino por la violencia de los mismos torturadores ¿qué culpa tiene un feto de una mujer embarazada de una persona de izquierda que está torturada durante la dictadura y no se escucha esas defensas hay una iglesia ahí en Providencia donde tiene una estatua a los niños que es solita unos niños no nacidos que fueron asesinados o sea ojo que eso en la dictadura así las personas que no quieren tener abortos que están obligados efectivamente a hacer eso que es la violencia máxima de eso y las personas que supuestamente son católicos conservadores que creen tanto en eso de la protección de la vida usando argumentos que son así como del mal menor de la justificación de la violencia por un fin más grande es la inconsecuencia máxima entonces más allá de la ideología política dentro de la propia lógica conservadora teológica católica de la derecha la defensa de pedofilia la defensa de al final de aborto obligatorio que es lo que es es una inconsecuencia máxima y eso son temas que no hemos podido conversar en realidad que cada vez o más bien lo que ocurre es que la conversión se quedó se quedó pegado hay un tema por ejemplo Daniel hay un tema por ejemplo que pasó con Sema Sema Chile y la Lucía Pinochet la Lucía Ideal también hay un tema que nunca se ha resuelto 100% que pasó con todos esos bienes que sabemos que no eran de ella y se los traspasaban y ella quedaba como la máxima figura todavía hay temas civiles de apropiación de bienes o sea no es que esté todo terminado lo que pasa es que al final del día como que las cosas prescriben o no hace mucho no se dio que que el Consejo Comienzo del Estado se tiró contra Sema Chile lo cerró logró que se cerrara Sema Chile de una buena vez digamos y mostrando la apropiación de bienes de todos los chilenos hasta plazas ¿te acuerdas? una plaza completa era de Sema Chile una plaza era como ¿me está ahí? o sea ¿de qué estamos hablando? un parque que debería ser de todas y todas y eso estaba detrás Lucía Pinochet y Lucía Pinochet yo no sé si fue juzgada alguna vez por esas cosas y todavía está viva la señora lo último que recuerdo de ella es ella diciendo que la última entrevista creo que le leí era como ella diciendo que le habían quitado estas platas ¿no es cierto? muy terrible y no tenía como vivir así que habían tenido que ya no podían tener calefacción central y habían tenido que comprar seis estufas de parafina me acuerdo perfecto porque nunca se me salió de la cabeza ese dato era como de verdad yo sé como como tratando de comprar la estufa más barata para poder y ahorrar energía también no solo lucas sino que y era como y esta señora como diciendo y tuvimos que comprar seis estufas para poder colefaccionar la casa imagínate que cosa más terrible pero además tiene plata afuera si le vas a ir a una casa por supuesto Mauricio abordando el preconceitismo desde otro lugar en este momento hay en este momento hay un montón mira ahí está la plaza de Paine perdón que era la que yo decía que estaba en manos de Sema Chile ahora sí Mauricio perdón en este momento al frente de la escuela militar hay varios manifestantes un grupo de gente con fotografía de Pinochet sí eh homenajeando ¿no? en este día la figura del ex dictador hay gente homenajeando la figura de Pinochet no te puedo creer sí por si era una convocatoria que se había hecho a las once y media de la mañana ya está es que no lo sabía porque a los que están recordando los detenidos desaparecidos acá yo recién tengo CNN acá y los estaban reprimiendo mira bueno para cerrar el punto y la pregunta Hassan políticamente hablando Hassan tomando en cuenta que se ha ido sincerando un poco el escenario como dices tú ¿no? en términos de dónde están realmente todos aquellos que hoy se visten con ropa democrática y probablemente no están en sus convicciones precisamente aquello ¿no? de tolerar el disenso ¿no? ¿dónde está el pinochetismo hoy día políticamente hablando según tú Hassan? Buena pregunta el el pinochetismo está muerto en el sentido de la figura de Pinochet pero se murió relativamente rápidamente ¿no? pinochetismo siempre fue mucho más que la figura del presidente de hecho cuando hicieron la constitución de 1980 le dijeron que iban a dar 16 años de mandato a él porque cuando hacen el plebiscito falso donde votan muchas veces los militares y algunas personas están presas y no pueden votar y entonces en un plebiscito completamente falso sin registros electorales se inaugura la constitución de 80 y en esa constitución tiene disposiciones transicionales que dan a Pinochet y en ese momento empieza a hablarse de él como presidente Pinochet le dieron o le iban a dar un mandato de 16 años y al final lo lograron convencer Jaime Guzmán entre otros que quizás 16 años no se veía muy bien como un mandato democrático y lo debían dividir en dos periodos de ocho y por eso tenemos plebiscito en 88 siempre sabía la derecha más política más inteligente que había riesgo de perder de hecho ¿qué hizo Jaime Guzmán durante la campaña de plebiscito? no estuvo con Pinochet estuvo armando su propio partido político la UDI para asegurarse un futuro o una voz en el Chile de la transición entonces el pinochetismo de cierta forma como el círculo de hierro alrededor de Pinochet empezó a morirse el mismo 88 y iba en declive desde ese momento como la idea de Pinochet como la figura trataron de convertirle en un líder carismático el carisma no tenía nada entonces se dieron cuenta rápidamente que fue muy mal símbolo del modelo el modelo se perdura la visión de Jaime Guzmán de una constitución que protege el modelo también perdura la UDI es un andamiaje político de mucha inteligencia pero eso no es pinochetismo o más bien como las cabezas más frías fueron capaces de sacrificar a Pinochet para proteger el pinochetismo y después y al final es cierto que Pinochet si uno mira las encuestas sacó más de 40% del plebiscito cierto y desde ese momento va en declive pero siempre hay un 15-10% de la población que tiene una visión favorable no solo de la obra sino de la persona de Augusto Pinochet y eso se cae abajo de 8% solamente con el tema de Pancoritz con ese momento se muere lo último que son del personalismo de Pinochet y con eso entonces las manifestaciones que se hacen afuera de la escuela militar que existen ojo en Alemania también existe una ultraderecha fascista nazi que siempre van y hacen sus manifestaciones y atacan a la gente inmigrante la gente de color en la calle y hacen todo eso siempre va a existir una pequeña minoría de personas que van a mantener su posición política a favor de cosas que los demás miembros de la sociedad encuentran completamente inexactables esa pequeña minoría es un dato de la causa algo que siempre existe lo que hace que Chile sea diferente no es esa manifestación que está afuera en este momento de la escuela militar lo que hace diferente es que tenemos un ministro de justicia que podría ser parte de ello eso es el problema que una cosa es tener una minoría de otra derecha pinochequista otra cosa es que eso se masifica e incluye parte de la clase política eso es el diagnóstico lamentable que todavía no hemos podido sacar a esa gente así es hacer la verdadera renovación con este comentario empezamos a despedir el programa del día de hoy en este día tan particular un 11 de septiembre del año 2020 cuando tenemos ad portas un proceso que al menos institucionalmente podría sacar esa herencia de la dictadura que es la constitución sabemos que falta reparación justicia falta que digan de verdad nunca más y que eso sea real por supuesto pero bueno son situaciones que vamos a seguir por lo menos tenemos ad portas un proceso que nos da algo de esperanza un abrazo Hassan muchas gracias como siempre por estar en la voz de los que sobran Mauricio Daniel hasta el lunes a la